¿Qué es esto? Urur Esos no son globos, son demasiados Son demasiados Son demasiados Son demasiados, hermosos, pero ¿Qué es eso? Las manos al cojo Miren, acá está la casa Y hoy sábado Demasiados Demasiados, demasiados ¿Dónde están? Dios, espérate Miren 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 No se vayan Realmente los grados ¿Por qué? ¿Dónde están? Se perdieron Yo lo sigo viendo Pero la cámara no lo capta Está entre la niebla Está entre la niebla Porque hay una niebla Unas nubes muy densas Miren pero no lo capta Miren... Miren Gracias.